Bueno señores, año nuevo, ameritamos nosotros recapitular lo que vimos en el año, en este caso dedicado a nuestra especialidad que es el cine dominicano, el cine por el cual nosotros le dedicamos tanto tiempo y que nos gusta tanto y creo que ver hacia atrás lo que nos trajo el cine dominicano en el 2023 es una tarea obligada, está en este oficio de críticos. Nosotros tuvimos de estrenos aproximadamente 28 películas dominicanas, realmente bueno este listado me lo facilitó el profesor Félix Manuel Lora, que es la bitácora del cine dominicano. Eso es casi dos mensuales. Claro y realmente tenemos que hacer un ejercicio de conciencia del privilegio que nosotros tenemos como industria de un país como este, producir películas dominicanas de esa cantidad. Sobre la calidad, eso lo podríamos hablar un poquito más adelante. Como todos los años siempre empezamos con una película de marca popular, aunque es un drama, empezamos con Teacher Mechi, que fue una película dirigida por Fran Peroso y protagonizada por Chedi García. Luego tuvimos La balada de los cuervos de Tony Basigalupe, Tumba y quema de José María Cabral, el documental Camaño Militar a Guerrillero de René Fortunato, El que no puede faltar, una película de Roberto Ángel Sancedo, Un novio para mamá, Cuarencena de David Mahler, Renacer de Tito Rodríguez, Sola a los 40 de Ángel Muñiz, el documental No me conoces de Nash Labogar, Dani 45 de Gilbert de la Rosa, Ramona de Victoria Linares Villegas, Rango de Honor de Carlos Alcedo, Malos Padres de Fran Peroso, El Plan de Robert Cornelio, Croma Kit de Pablo Chea, El método de David Mahler, Orgullo de Quisqueya de Tito Rodríguez, Convivencia de José Gómez de Vargas, Yaque de Oliver Olivo, Cero Positivo de Bruno Musso, La Soga 3 de Manny Pérez, En Movimiento de Andrés Curbelo, La Hembrita de Laura Amelia Guzmán, Freddy de Giancarlo Verasgoico, Colado 2 de Fran Peroso, El vendedor de arte de Marcel Fonder, Otra Historia de Crimen de Brian Jade Humphreys y Brujería de Dioniso Cepeda. Esas fueron las películas que nosotros tuvimos de unos aproximadamente ocho documentales, veinte de ficción, el drama es el género por excelencia en este año y tuvimos pues la novedad de unas doce óperas primas, o sea, doce primeras películas de directores. En el caso de Laura Amelia Guzmán con La Hembrita, fue su primera película pues sin su dupla acostumbrada. En solitario, ¿verdad? Eso es debatible porque... Bueno, no, Noely es de ella sola. ¿De ella sola? Sí, Noely es de ella sola. Ah, bueno, pues en mucho tiempo esta es su más reciente película sin israelí. Bueno, su primera película de ficción porque Noely es un documental, o sea que... Que es un spin-off de dólares de arena. Ah, Noely sí. Noely en los países, un spin-off de dólares de arena. Este, yo sí creo que el cine dominicano este año, si evaluamos o lo confrontamos con años anteriores, dos mil veintidós, dos mil veintiuno, este, pudiéramos decir que este año no tuvimos tanta película que uno diga, qué sé yo. Mucha calidad. Mucha calidad. Sí, yo creo que... Tuvimos muy buenas películas, tuvimos buenas películas y tuvimos películas. Yo creo que el tema que se habló que en los años dos mil veintidós y dos mil veinti... dos mil veintiuno y dos mil veintidós, por el tema de la pandemia que trajo esa... Ese cuello de botella. Ese cuello de botella. Generó como esa, que se pudiera realizar esa conglomeración de películas, muchas, pero que hubo mucha calidad. Que este año sí creo que no hubo esa película, como que tú digas, wow, la película del año. Sí, yo creo que sí. Hubo muchas películas y poco cine. Sí. Yo creo que ese sería la... Desarrolle, Desarrolle. Brevemente dije. Qué fino, qué fino. Porque definitivamente yo no tuve la oportunidad de ver todos los títulos, honestamente. No hay fueron muchos. No hemos tenido. Hay que verlos. Amén de todo. No he visto todos los títulos. Me tocará verlos porque me toca, porque estoy en... Verá, pertenecemos a un gremio y hay que ver las películas y evaluarlas. Pero de muchos de esos títulos que pude ver ahí, hay que... Se rescata muy poca cosa. Bien. No... No hay un... No hay un nivel, no hay un nivel, digamos, de contar una historia con coherencia, incluso, de principio a fin. No hay una... No hay vuelo. No hay mucho vuelo este año. Cuando hablo de vuelo, es precisamente eso, ¿no? Jugársela, como no se juega. Es cuando tú cuentas la historia de forma diferente, cuando tú te atreves a... a probar otras cosas, que no es la narrativa dominicana, las mismas cosas, ¿no? Esos lugares comunes. Creo que en muchas películas sufrimos hasta retrocesos. Por eso yo pienso que por la milla, lo mejor que hemos tenido y que conjuga arte, honestidad brutal y una... y todo, ¿no? una música, una partitura que juega a favor de lo que se nos va contando, es el... la no ficción, eh... Jack. De Oliver Olivo. De Oliver Olivo, creo que es. Y lo digo, y tú me dirás, bueno, pero eso es un documental. No, no. Es que es cine, y es cine para mí integralmente. Y yo, en los últimos años, siempre he dicho que lo mejor que he visto y que me sigue interesando, está del lado de la no ficción. Y no tiene nada que envidiarle la no ficción a la ficción. Entonces creo que es la... es por mucho la mejor película de este año. Y honestamente, y estoy prejuiciado, pero ¿qué? ¿Qué en la vida, no? ¿Verdad? ¿Cómo tú no...? ¿Qué en la vida no se...? No, 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 no estás sesgado por la visión de alguien, ¿no? Y más aquí, uno ve... uno ve obras. Yo dudo mucho que haya una película que pueda superar a Jack, por la honestidad, por el tema que trata, de dónde nace el río más importante de República Dominicana, lo que atraviesa y cómo lo que atraviesa impacta socialmente, políticamente. hay una política que afecta mucho al río Yaque, cómo nuestra clase dirigencial se relaciona con él y sobre todo conocer el perfil rural, ¿no? que muchas veces en República Dominicana y sobre todo en esta urbe, esta urbe muy artificiosa, no tenemos el placer de tratar de conocer. Muchas veces vamos a los campos, vamos a ciertos lugares, no nos paramos a hablar con ellos, no podemos hablar con los campesinos, no paramos a hablar con la gente que vive, por ejemplo, de la pesca en el río Yaque. Y la verdad es que este trabajo nos ofrece esa oportunidad y no hay forma de evitar en algún momento que una lágrima ahí salga de tráfico, salga ahí de repente, ¿no? A mí me parece el trabajo por mucho más impactante de este año. Sí, porque este 2023 siempre vamos a tener el tema de esa disparidad entre la cantidad y la calidad. Esa será nuestra condena, incluso en la industria a nivel internacional. Pero creo que lo que pasó este año fue que las películas que están por encima crearon como un aire nuevo, a diferencia de años anteriores, que por lo general las menos serán las mejores, pero las mejores de este año como que rompieron con lo que siempre hemos tenido como lo mejor. Este año hubo como se exploraron temas nuevos, nos salimos un poco del discurso de siempre, y eso yo creo que eso vale mucho para el cine, para nuestro cine, que ya no le estemos jugando con temas que no tengan que ver con la insularidad, con la pobreza, con esto, con lo otro, sino que ya son temas más humanos. Por ahí anda, por ejemplo, Cuarencena, que es una comedia, pero no es una comedia de ridiculeces, sino que es una comedia inteligente. Es un drama con tonos de cómicos. Exacto, tiene tintes dramáticos también, por el momento ya tú no te estás riendo. Usaron el contexto de la... De la pandemia. Exacto, el confinamiento que se vivió. Es decir, nos salimos del cajón, como decimos así a nivel popular, y creo que este año, 2023, le trajo cosas interesantes al cine dominicano. Y nos toca a nosotros servir de sedazo, a nosotros que nos toca seleccionar y recomendar. Sí, eso que tú dices es evidente. En el caso, por ejemplo, de este año, que tuvimos muchas películas corales, muchas películas en el que se le dio a varios personajes la oportunidad como de mostrar ciertos tópicos en cada uno de los productos, ¿no? Como el caso de Cuarencena, una cena de amigos. En el caso del método, un grupo de personas que va a una entrevista para una posición. En el caso de Convivencia, que es un conflicto que se genera en una comunidad de vecinos. El plan. O sea, tuvimos muchas películas que a diferencia de otros casos, que tú pudieras decir, que por ejemplo en los casos de películas como Colau, como La Trampa, también son películas corales, pero que no tienen un concepto tan acabado o consolidado. No solamente es un grupo de personas que están haciendo cosas o un grupo de personas que se reúne porque mercadológicamente es importante y se va a vender muy bien y que responde a una popularidad que le va a ir muy bien a la película. En este caso no. En este caso la colectividad se asocia a lo que se quiere contar y que le va muy bien. Hay algunos casos que sobresalen más que los otros, pero sí ha sido una tendencia que hemos identificado en el grupo de películas que salieron este año. Sí, yo creo que es resaltable también la película Ramona que trae eso mismo que estábamos diciendo. Es un trabajo totalmente distinto en nuestro cine. Es una exploración de... No tanto del tema en sí, porque el embarazo adolescente es un tema que nos atañe, pero sí la manera como lo aborda. Aunque, por ejemplo, yo tuve mis diferencias y las tengo con ese documental, pero hay que reconocerle que aborda un tema de una manera más artística. Y dolorosamente vigente. De lo que nos está permitido. Y dolorosamente vigente. Sí. Es cierto que los documentales también son los que siempre han sacado la cara por el cine. Sí, siguen a la vanguardia. En este caso, se decantan por esos temas olvidados, esas sensibilidades sedadas que nosotros tenemos, como en el caso del yaque, de algo que tenemos de frente, de algo que está muy conectado a nosotros como ser humano que vive en una isla, que depende del agua. Ese es el tema principal del yaque. Ramona, por su parte, tiene una denuncia social con unas víctimas que se les permite soñar con la locura de poder hacer una película. Entonces, toman esos tópicos. El caso de No me conoces, de Nashla Bogar, que experimenta de la generalidad de dónde venimos, a quién yo soy. Y todo eso nos lo han contado nuestros documentales. Sí, está el mismo caso de Tumba y Quema. Tumba y Quema. Que se la juega con un tema controversial porque hay toda una industria en base a la deforestación. Sí, que ya habíamos tenido un trabajo de ficción que jugaba un poco también con lo documental, que era La muerte por mil cortes. Ajá. Del apellido Kiel, creo que... Producido por J. Kiel. J. Kiel. Una película que aborda ese tema que es muy trágico, ¿no? Sí, yo creo que a José María se ha demostró con esta Tumba y Quema que, bueno, particularmente, y creo que la mayoría pensamos así, lo que se le da mejor es el documental. Es donde quizás... Sin duda, sí. Se le va un poco esa... Esa... Esa arrogancia un poquito que quizás tiene al contar sus historias es el que... Ímpetu. Ímpetu, está bien. Sí, ímpetu. Que rosa lo imprudente cuando se acerca a temas que son muy lejanos. Y la pretensión, tú sabes. Entonces, en estos documentales como él tiene que mostrar al final es una realidad, creo que sí sale bien parado. Igual él, como mencionaban Ramona, creo que también es una de las películas destacables del año por la estructura narrativa y por lo que trata de hacer con el cine y con la intervención de los personajes o de la gente que tú afectas mientras haces una película. Y yo creo que eso es importante. Y mencionar, que no sé si mencionaste, porque creo que el listado fue basado en las películas que se estrenan. Estrenadas comercialmente. Hay que hacer esa distinción que son los largometrajes que se han estrenado en nuestro país. En las salas de cine. En salas de cine que han tenido una exhibición de por lo menos una semana. Pero creo que hay que destacar este año la película El Año del Tigre de Yacer Michelin porque es una película que logró el grupo Vogue Group logró tener una exclusividad con una plataforma de streaming internacional y Star Plus y creo que eso es importante que pertenece a Disney ¿verdad? A Star Plus. Sí, que eventualmente durante este año van a consolidarse y serán una sola plataforma. Sí, fue una suerte de producción y coproducción dominico-peruana porque hay de hecho hay un actor muy importante de la nación inca pero yo creo que lo que decía Dayana sigue resonándome yo creo que es un año importante más que para la dirección para la actuación independientemente de que está muy bien armada ¿no? El Año del Tigre y tiene buen gusto incluso a nivel de todos sus registros diseño de producción todo muy controlado pero lo que es controlado y a la vez entiendes por qué es controlado porque es una película que va muy de la comedia y del absurdo y el interior depende muchísimo porque hay algo si va mucho como algo muy situacional que se da y cuando hablo de actuación es que todas el elenco está bien claro la difunta Ana María Arias hace como lo suyo ¿no? quiere hacer una comedia y unos personajes excéntricos pero creo que esta película guarda consigo la mejor interpretación que lo dijimos aquí cuando nos tocó analizar el filme la mejor interpretación de Nashla Bogart para mi gusto creo que logró hacer algo muy importante que me parece que no lo había terminado de no había terminado de espojarse de esa chica que viene de la clase media aquí logró hacer un desdoble importantísimo y bueno no quería dejar de mencionar de Nashla hablando de ella ya saliendo de el año del tigre su buen trabajo documental no me conoces la verdad es que hablar de este tema de qué es la dominicanidad cuáles son nuestras raíces cómo nuestra hispanidad se conjuga con la otra parte que es muy importante que es nuestra negritud cómo muchos dominicanos quizás una mayoría no queremos saber de algo que está dentro de nosotros pues me parece que es algo valiente y luego cómo se retrata con un evento muy personal sobre todo cómo se relaciona con su padre y el fallecimiento del mismo o sea yo creo que es un trabajo valiente interesantísimo y que merece ser visto varias veces porque tiene varias lecturas y creo que antropológicamente es uno de esos imprescindibles en nuestra filmografía ese año del tigre es una película importante para este 2023 por el aspecto que yo mencionaba se la juega con un tema que el cine dominicano no había entrado una comedia ácida sobre crímenes crímenes en un espacio controlado en dos o tres locaciones personajes como excéntricos eso el cine dominicano no se la ha jugado con esos temas y también eso de una película que se realiza y va directamente a las plataformas de streaming una película dominicana y que debuta creo que con mucha dignidad creo que si algo tiene esta película es que es digna yo no te diré que es bueno mira esto es un antes y un después en la comedia negra no creo pero me parece que es el debut de Yasser Michelin tiene pulso narrativo es importante decirlo tiene mejor pulso narrativo que directores que andan por ahí con 10 11 15 películas lo dijiste hay una intención muy marcada y unas ganas de experimentar que es lo que siempre decimos de las óperas primas son declaraciones de intención que me parece que Yasser Michelin le va a gustar jugar con todo eso yo me puse a pensar cuando hablábamos del año del tigre de las veces que hemos tocado la comunidad china en el cine de dominicano y lo hemos hecho muy caricaturesco muy apegado a un cliché tú sabes pero en el año del tigre se juega con eso se juega y se siente muy 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 chino si la gunguna lo explora si pero no es no es el centro de la película son personajes que gravitan en la historia muy tangencial funciona dentro del mundo que presenta la gunguna el año del tigre quizá lo hace un poquito más más apegado más serio más apegado incluso el tema de los de los de los animales del año de los diferentes años de los animales y los proverbios que usa si son proverbios chinos reales y creo que Yacer logra tener esa 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 característica importante en el sentido de darse a notar como un autor que busca cosas si que está tratando de de crear de crear de crear un estilo y eso es importante que tú en un director en una primera película veas un estilo distinto y creo que sobre Nash también estoy de acuerdo lo mejor que he visto de ella como actriz y tuvo un tremendo año las películas obviamente se graban muchos años antes pero este año yo creo que David Maler y ella tuvieron un gran año tuvieron un gran año ella en actuación con esta película fue muy bien Cuarencena también en el método también también como directora David con dos películas también Corales están matando esa gente yo no tengo claro cuál fue primero si Cuarencena o el método Cuarencena ah de grabándose realizado eso era interesante no sé cuál fue primero pero obviamente las dos tienen una metodología tienen metáforas muy parecidas incluso en figuras poéticas y recursos creativos a la hora por ejemplo de pasar de un capítulo a otro porque la película está subdividida en muchos episodios y de todas formas siento que Cuarencena es más sólida en ese sentido incluso aunque está muy bien Georgina Duluc tenía mucho tiempo que no la veía debe de hacer más cine la necesitamos en pantalla porque es como la cruela de Bill Dominicano creo que ella le ha ayudado mucho las tablas del teatro claro entonces yo creo yo creo que aunque están muy bien a nivel de actuaciones y Pepe hacía falta también las dos películas creo que Cuarencena sale y bueno Soraya Piña que también está en Cuarencena que fue la revelación del año que me parece muy bien y creo que Cuarencena le es un poquito a uno más cercana a pesar de que todos hemos pasado o estamos esclavizados en el mundo corporativo este creo que Cuarencena al ser en un periodo específico de la pandemia que no lo habíamos visto en nuestra lengua en nuestro tiempo en nuestra realidad creo que cada quien se identifica con alguien en la mesa y es muy cercana a diferencia del escape que pudiera tener el método bueno si lo comparamos pero creo que Cuarencena funciona mucho funciona mucho en su coralidad funciona mucho en la contemporaneidad y en contar esa parte de lo que nos pasó aunque en la periferia y es una película centrada en una locación y todo ese tipo de cosas pero creo que funciona mejor frente al método quizás yo creo que también el hecho de que sean dos películas marcadas coralmente y que trate temas de pocas locaciones de mucha interacción entre los personajes porque tú puedes tener películas corales que no sean así creo que es obligatorio la comparación al estrenarse tan recientemente tan cerca y por eso siempre va a haber como ese tema de cuál es mejor el mismo director muchos actores también están ahí entonces mira que el método Gronholm que es una basada en una obra de teatro que a su vez se rodó en el año por ahí creo que se estrenó hay una versión española ¿no? el año 2005 por ahí que es buenísima el método este esta versión de David Mahler tiene una tiene a nivel de diseño y producción algo interesante porque tiene como usted es el arquitecto pero tiene como unos recursos brutalistas exacto austeridad minimalismo y la locación que funciona muy bien no es una mala película y tiene mucha fría de la mano de trabajar mucho con Giselle Giselle Madera Giselle Madera ella era la decoradora de Giselle y empezó a trabajar de hecho sin ese escenario fuera otra película fuera otra película ese escenario si hay cinco personajes súmele uno que es esa casa donde se encuentran pero también que es importante que sepan que nosotros tenemos reseñas un poquito más ampliadas en el canal que pueden revisitarlas no dejar de hablar de Convivencia Convivencia es una película Costillas Récord una película a puro pulmón que la hizo José Gómez de Vargas pero que es atípica porque son protagonistas todos los secundarios del cine dominicano exacto entonces se le da la oportunidad a ellos de ser protagonistas a menos de las observaciones que le pudiéramos tener a la película es una novedad y es una suerte de experimento también porque a pesar de que tú tienes Pachimén de Francis Cruz que son gente que tienen muchos años en el arte dominicano especialmente teatro pero que han hecho mucho cine pero siempre han sido secundarios en este caso les toca hacer a ellos protagonistas de una historia coral muy interesante lo mismo economía de recursos porque están en un solo espacio en un interrogatorio y que en cada pregunta le permite a ellos mostrar esa valía esa experiencia que yo creo que que también creo que pasa con nota sobresaliente en el cine dominicano que se pudiera decir que ha sido coral y documental este año ¿verdad? Sí, sí, sí coral y documental como bien dices hay una película documental que no se estrenó en los cines pero también lo que me resuena señores es el cine documental que es lo mejor de este año otra que es por eso vengo al río que es es Tito Rodríguez el director no, no no, no es una fotografía es un compueblano necesito compueblano mío necesito el nombre pero Tito Rodríguez me parece que hizo la fotografía que ya lo ya ubiqué una familia como son primo lo vamos a traer y la película consiste de una suerte de relación muy desconocida en República Dominicana que se da entre digo que no es habitual Fernando Blanco Fernando Blanco hay que llamar traerlo al primo para acá una relación muy poco habitual que se da entre una dominicana y un y un árabe o sea del continente es de esa zona del Medio Oriente y y es una es una película hermosísima porque trata de la imposibilidad de juntar a una familia la guerra el dolor de la guerra también de alguna forma está tamizado esa esas migraciones obligadas en República Dominicana a las que estamos tan acostumbrados porque se cifra por ejemplo los años 80 donde se calcula que más de un millón de dominicanos se fueron del país para donde sea para donde sea un logro perredeísta por cierto entonces es una es una película que toca que tiene muchas aristas y creo que sobre todo la metáfora del río y esa agua que fluye y ese río como como recurso emancipador por momentos redentorio sobre todo y de soporte ¿no? de soporte ante un dolor de no poder ese amor tan tan marital y ese amor filial también que se da no poder unirse a una familia pues yo creo que toca muchísimo es una película de un nivel extraordinario para mi gusto bueno ya que tú mencionas la periferia yo recuerdo también del año pasado una un medio metraje carta mal de Angélica Novoa que es una conversación de Angélica con la autora mexicana Elena Poniatowska y lo lo increíble de cómo se ha relacionado siempre México con nuestro país y de cómo ella este ha tenido esa relación con grandes personajes de nosotros como el caso del profesor Juan Bosch de Pedro Enrique Sureña y de cómo habla de esos personajes dominicanos tan cercanos que uno a mí me da mucha vergüenza cuando la gente habla así de Pedro Enrique Sureña y uno lo es como que le es tan extraño y tan poco conocido y en ese caso podemos conocer a través de ese trabajo de esa relación entre México y República Dominicana contado a través de una narrativa epistolar o sea como una carta que ella le escribe a Poniatowska tratando de unir esos dos países así que me parece interesante también y yo creo que a lo a lo externo tuvimos muchas películas filmadas aquí que que tuvieron mucho éxito fuera como es el caso de la película de Jennifer López Chuck Gunn que se estrenó en Prime Video eso fue en 2023 Chuck Gunn Wedding que eso fue el año pasado aunque en ese caso nosotros éramos como Indonesia por ahí una isla de esa de por allá y otras películas también como tengo por aquí Black Demon Arthur The King Dangerous Waters y The Killer Sandra Bullock yo creo que esa es de la año pasado ese anterior fue en 2021 Black Demon San X que son y Nayat que está en Netflix de Cody Foster Ann Bening una historia real sobre una nadadora que ya en una edad ya de retiro hizo un nado de esos nados kilométricos que tuvieron la oportunidad de grabarse aquí y que bueno nuestro país le sirvió de escenario en el caso de The Killer de David Fincher y en el que sí somos República Dominicana exactamente eso tiene de favorable The Killer que eso lo hablaremos en el recap internacional pero creo que es de las mejores representaciones que hemos tenido en el cine de una manera espectacular que nos vemos ese trópico qué sé yo exquisito que yo nada más lo había visto en la fiera y la fiesta sí porque somos República Dominicana en la película por lo general somos otro país nosotros asgenza nosotros mismos de hecho en El Exorcista de Believer hay una hay una secuencia de la película que se filmó aquí sin embargo posamos como Haití ellos representan que es en Haití porque hay unos unos temas de vudú y demás entonces desde que yo vi la escena dije pero eso es aquí claro porque tú reconoces tu asunto de una vez pero eso es aquí y bueno claro ya en el caso de premiaciones el país seleccionó la película Cuarencena como su representante para el Oscar y para el Goya de ese año ah dos por uno claro hicimos también tuvimos la oportunidad de que para los premios platinos 14 películas dominicanas fueron preseleccionadas Magnolia Núñez fue nominada como actriz por su papel en Carajita Victoria Linares estrenó Ramona en la sección Generation de La Bernilale en el Festival de Málaga se estrenó La Embrita también estuvo Ramona Chroma Kid yo creo que fue para Londres también o sea que el cine dominicano para Rotterdam para Rotterdam anda paseando el cine sí el cine dominicano y sobre todo ese cine de autor ese cine que sale de esa representación minoritaria es un cine que nosotros hemos cosechado mucho éxito y reconocimiento internacional que deja mucho que decir de una industria tan joven como la industria dominicana Embrita con la participación es la primera vez que se que se que se que se castea que se dice a Cecilia García para una película no ella estuvo fatalmente en biodegradable ah en biodegradable claro que sí pero si yo creo que si Omar Afortuna creo que esta es su primera actuación en la Embrita me parece una disertación interesante sobre la maternidad sobre ese deseo ese deseo ese ese anhelo tan fuerte de ser madre y de eso de ese nido vacío y también como de de buscar un un lugar porque cuando tú cumples con tu objetivo y te queda como como en que hago ahora tú dices y ahora que hago sobre todo las mujeres que hacemos tanto que hacemos tanto y y una 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 madrasa como lo hace ella Cecilia García que se ve que que tuvo muchos roles en su vida se ve con esta situación del nido vacío pero también está la parte de 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 esa de esa familia elegida de eso de eso que tú puedes de ese vínculo que tú creas que no necesariamente tiene que ser biológico exacto porque lo crea el puente del cariño ¿no? eso es lo que las uniría en este caso sí yo creo que ese ese trabajo de Laura Amelia Guzmán tiene mucho mucho criterio cinematográfico a mí me gustó mucho como las las atmósferas de la película que por momento parecen como artificiales pero pero le le van muy bien con con las situaciones de la película porque ya está es como una familia de clase económica muy bien posicionada que se está por fuñita la cosa próximamente entonces hay una serie de de intríngulo y una serie de situaciones que están pasando y está el personaje central de Cecilia García que que está entrando en una etapa de su vida en la que ella como que ya todas las personas a las que ella le servía como que ya no la necesitan ya no es necesaria sí entonces ella comienza como a a buscar algo en la vida y efectivamente por un por el azar de la vida aparece una persona que comienza a llenarle ese esa necesidad y se crea un vínculo muy bien muy bien logrado que es difícil cuando tú tienes dos personas en una película y que crean química eso es eso es la lotería no y la cámara las ama tanto a Xiomara Xiomara tiene una participación participación brillante en el documental de No me conoces de Nashla Bogart que me parece ella y Vicente Santos son una representación de esa de esa herencia afro que nosotros tenemos pero sobre todo del del que me importa a mí pero sobre todo a usted que le importa que es muy 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 de nosotros y la cámara la ama ella sale en la escena y la cámara la ama es como una cosa interesante que yo no sé qué es lo que se le mete y ella tiene una una expresión facial que dice muchas cosas porque me parece interesante de la hembrita que a ti te interesa todo lo que está pasando alrededor tú quieres saber qué fue lo que le pasó a la esposa sí hay muchas cosas qué le pasó a los hijos qué le pasa qué le pasa al entorno qué le pasa al país qué le pasa a ella de dónde ya vienen la niña y dónde está la mamá y el papá y qué sé yo qué y tú te pasa la película preguntando de todas esas cosas pero que no te sabe a a una una ausencia de algo en la en el guión como que le falta y no es que y no es que tampoco te abre si no te cuestionas exacto y no te abre no te abre esa curiosidad que tú tienes no es que la abre porque le falta adrede no y no te la y no te la y no te la deja así sin resolución sino que tú dices óyeme esto me interesa sí exacto me interesa el entorno está bueno sí sí tú porque porque eso te da curiosidad de qué es lo que de por qué y en el y en el tú preguntarte constantemente la película fluye y tú te quedas haciéndote muchísimas preguntas de la película qué hubiera pasado por qué qué pasó y de dónde vienen y a qué situación pero no desde el escenario de las otras películas que nosotros nos preguntamos pero aquí faltan 50 años de historia sí para qué pusieron esto todo lo que tú estás diciendo el qué qué el qué y como dice el crítico Iván de la Nuez crítico de arte que a él le interesa mucho sobre todo el cine más el qué que el cómo a las alturas a estas alturas de mirar a mí me interesa más el qué que el cómo porque el cómo muchas veces son justificaciones y él hubiera como él hubiera como yo lo hubiera hecho y me pasó también por ejemplo con el documental Renacer que es del atleta paralímpico Patricio López dirigido por Tito Rodríguez bajo la producción de Danilo Reynoso y Evelina Rodríguez me pasa eso me pasa de una persona que tuvo un accidente y de todo lo que él sacó de ahí y yo me la pasé preguntando si yo hubiera podido tener esa misma actitud o de tal vez de esas cosas pequeñas que a uno le pasan que le parecen muy grandes ante una realidad como esa o sea mira cómo como esta persona lo solucionó es una es una resiliencia muy dura que es un espejo ¿no? es un sin espejo que uno lo ve a él pero se está viendo a uno en sus circunstancias ¿no? cada quien pero uno siempre sale como restando y ellos sí terminan sumándose yo creo pero ya que tú hablabas de películas que le faltaron muchas cosas usted no va a mencionar a Freddy ah sí claro yo no lo he visto pero ah pero desarrollen 23 sí claro sí lo que pasa es que fue a final de año fue a final de año en noviembre fue el estreno de Freddy una película que ha causado mucha polémica sí por las ausencias ¿no? en la historia más por lo que no tiene que por lo que tiene más por lo que no tiene exactamente no lo hubiera hecho mejor y también por la la percepción que ha tenido la película a nivel de la crítica ¿no? nosotros tenemos todo este tiempo en este corte hablando del cine dominicano y del cine dominicano en 2023 y lo hacemos con la autoridad de la gente que ha visto ese cine tarde o temprano la veremos todas en mi caso las vi todas pero en el caso de mis compañeros se pondrán al día cuando les toque evaluarlas pero en la diferencia es que esto es un oficio que nosotros hacemos esto es un no le puedo decir trabajo porque no nos pagan pero es aunque da trabajo pero es una pasión que se nos ha convertido en oficio pero lo hacemos con mucha responsabilidad pero sobre todo porque nos gusta mucho sí y creo que se ha vuelto una mala costumbre de la sociedad dominicana que no que no admite crítica pero crítica no constructiva porque nosotros no le vamos a decir o sea tú no vas a volver a hacer la película pero debes de verificar que en tu realización esos aspectos porque en esta ecuación en este juego de pelota vamos a decirlo en pelota como dice mi hermano explícamelo en pelota en este juego de pelota aquí todo el mundo tiene un rol el que hace la película el que produce la película los actores el director el editor todo eso y en la línea de producción de la película está un último lugar que es una butaca que es el público y en este caso somos nosotros la diferencia de un espectador y nosotros que nosotros lo hacemos en base a un razonamiento del lenguaje cinematográfico se compara con otras obras se analiza la trayectoria de este director no es lo mismo un primer director que un director que tiene siete películas no es lo mismo un director que viene de la publicidad y que viene a experimentar con el cine y que sigue experimentando y se sigue equivocando en base ¿a qué se evalúa? a un lenguaje cinematográfico a una forma de hacer cine que es lo que se estila y al final está mi opinión de ese me gustó o no me gustó está sustentado en el caso de Freddy por tratarse de una figura tan importante tan genera muchas pasiones tan viva impregnada en la memoria dominicana el comentario que no sea beneficioso o positivo sobre la película se tiende a denostar el que lo hace pasó con nuestra compañera Inés de los Santos que ya tiene su medio Cinefila RD en el que ella fue a una entrevista y dio la opinión sobre la película Freddy y como es de costumbre en ese corte el comentario o los comentaristas se enfocaron en denostarla personalmente con insultos porque esa es la única manera que nosotros los dominicanos sabemos conversar si no gritamos nos insultamos y si no nos vamos al bollo pero no hablamos yo estuve leyendo varios comentarios y en lo que yo leí varios 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 no vi un solo comentario que argumentara en contra de lo que ella decía sino simplemente creo que tú estás hablando mierda no y cuando se trata de la película tú me tienes que contestar con el argumento de la película porque yo la vi una cosa diferente al significado que tiene Don Freddy que es invaluable que lo amamos pero esa vara del cariño es tan alta que la exigencia de todo lo que se haga en su nombre tiene la misma distancia si me vas a contra argumentar vamos a darle con argumento sin sentimentalismo y sobre la película entonces decía alguien ah no pero yo para decir que lo que a mí lo que ella dice a mí no me gustó yo tengo que conocerla por la misma razón usted no puede insultarla usted puede decir que usted no está de acuerdo con ella porque a usted le gustó como algunos dicen a mí me gustó la película yo no estoy de acuerdo con ella pero tú no tienes que ponerme epítetos denostarme sin tú saber que Inés de los Santos estudió cine se especializó en guión es catedrática de cine y hace cine desde hace mucho tiempo que ahora que usted la viene a conocer bueno sígala léala y discuta con ella sobre cine en términos del respeto y de la diferencia de opinión aquí somos cinco o seis y nunca estamos de acuerdo por la misma razón y hay algo pasa también y hay algo que uno bueno lo primero es que si Inés la si Inés generó ese tipo de reacción va bien no claro va muy bien porque en esta memecracia una horda de comemierdas te estén diciendo todo ese tipo de cosas pues no hay problema sobre todo un imbécil que te diga haz tú la película mire nosotros todavía están hablando estamos aquí para hacer las películas aquí estamos para deshacerlas para desarmarlas para hablar de ellas para eso es que estamos para eso es que estamos no estamos para otra cosa y eso lo tiene que entender el meme andante que escribe por ahí todo el tiempo esos memeros pero también lo tiene que entender la industria lo tiene que entender los actores los actores comentando lo tienen que entender lo tienen que entender los productores lo tienen que entender los que nos critican y hacen programas precisamente criticando y faranduleando gente que uno sabe como viene viene igual que uno y hasta uno hasta le respeta su trayectoria que está basada en la chismografía hasta eso uno lo respeta pero a uno todo lo tiene que respetar porque yo no sé de farándula yo no sé yo no yo nada más puedo opinar quizá un lado un poco de sociológico y hasta sociológico muy amateur pero yo no puedo profundizar en el chisme de toda esta vaina que son top 10 yo no puedo hablar de eso no puedo meterme en esa arena pues no la conozco pues no se meta aquí si usted va a hablar mierda no no se meta aquí si usted va a hablar disparate si usted va a estar hablando eh por encargo muchas veces pues mire va a quedar mal porque se nota que es un encargo que usted está haciendo y ese recurso de otra persona diciendo no que la película tiene dos meses en cartelera que tenga 10 eso no es el problema de nosotros eso es una película Fede es una película una película mala es un retroceso en el cine dominicano es una película una película muy mala y ya y no hay problema con eso nosotros nosotros no nos quita el sueño uno duerme uno sigue y habla de Freddy y habla a pesar de Freddy ¿cuál es el problema con eso? sí yo pienso que nosotros hicimos el comentario exclusivo de la película pueden verlo pueden verlo está en el canal bastante amplio nosotros siempre nos vamos a enfocar en las películas nosotros nunca nos vamos a enfocar en las personas ni en la vida de nadie sino en las películas que eso es lo que lo que hacemos hasta ahora y y trataremos de hacer una una línea que defina nuestro nuestro estilo porque por ejemplo nosotros no podremos eh argumentar que no se puede hablar de Christopher Nolan si tú estás hablando de Freddy yo entiendo que el cine el cine es cine el cine siempre se va a comparar con cine si usted tiene un medio de cine donde usted habla de cine y ese es su argumento que no se puede comparar Nolan con Freddy usted está trazando una línea muy muy fina de cuál va a ser su criterio cinematográfico porque el cine es cine y ahí viene una premiación ahora el domingo donde va a estar compitiendo la película de Christopher Nolan y la de Barbie que son películas multimillonarias van a competir con Past Lives la película coreana que costó 10 millones de dólares entonces esa gente tampoco saben de eso me imagino porque están comparando a Nolan con una peliculita de 10 millones de dólares esos son son argumentos muy muy simples muy baladí que si usted se va por ahí y usted tiene un medio de cine trate de buscar una línea que le dé un mejor un mejor estatus y credibilidad porque es un argumento muy débil el trabajo del crítico es acercar al espectador con la obra y otras obras que se puedan relacionar sí pero ya para finalizar cuando nosotros hablamos de la industria dominicana la industria dominicana debe de hacer conciencia que aquí todo el mundo tiene un rol porque muchos anhelan nominaciones al Oscar y llegar al Oscar pero el Oscar lo entrega un grupo de personas el círculo de críticos entrega un grupo de premios una industria no puede llamarse industria de cine si no tiene la crítica porque al final alguien tendrá que hablar de las películas de las películas de las películas de las películas Gracias.